¡Ahora un aplauso de todos los presentes para esta extraordinaria patrilla que nos acompaña de la sección segunda! ¡Ahora un aplauso de todos los presentes haciendo su mayor esfuerzo en cada uno de los partes de la música de hoy y de siempre! ¡Un tema sensacional! ¡El deporte de nuestro festival! ¡Ahora un aplauso bonito para las basarias y basarios de la sección segunda! ¡Ahora un aplauso bonito para las basarias y basarios de la sección segunda! ¡Ahora un aplauso bonito para las basarias y basarios! Abre un aplauso para el maestro Roberto Secoteca Abre un aplauso para el maestro Abre un aplauso para el maestro Abre un aplauso para el maestro